¿Qué es Línea Directa? Casi todos los indicadores más relevantes del negocio de seguros. Así, hemos vendido más de 300.000 polizas netas y eso nos ha permitido alcanzar dos sitios muy importantes en la compañía. La primera es que hemos traspasado la barrera de 3.300.000 clientes y la segunda es que ya tenemos más de 2.500.000 de vehículos asegurados. La facturación ha crecido en 1% con un comportamiento extraordinario de los ramos de hogar y de salud que vienen a ratificar el compromiso de Línea Directa de ser una compañía totalmente diversificada. El beneficio neto de la compañía se sitúa en los 58 millones de euros, prácticamente lo mismo que ganamos el año pasado y un 8% más de lo que ganamos en el 2019. Ya hablo del 2019 porque para nosotros el 2020 fue un año absolutamente atípico. Estos buenos resultados son fruto de nuestra capacidad comercial, de nuestra capacidad técnica, de tener probablemente la mayor eficiencia en el mercado y tener una ventaja competitiva muy importante y es que no tenemos gastos de intermediación. Todo ello nos ha permitido alcanzar un ROE cercano al 35% que sitúa a la compañía como una de las empresas aseguradoras con mejor ROE tanto en España como en Europa. No quiero dejar de mencionar el dividendo que acabamos de distribuir con cargo a los resultados del primer trimestre. Han sido 26,6 millones de euros, lo que constituye un payout del 90%. Todo ello viene a ratificar el compromiso que adquirimos con nuestros accionistas de que Línea Directa iba a mantener su política de distribuir grandes dividendos y además confirmar a Línea Directa como una de las compañías que más dividendos distribuye entre sus comparables. Muchísimas gracias.